Muy bien, Alexander. Hablemos de la situación en Bangladesh. Parece que hubo un golpe de estado. El primer ministro destituido ha afirmado que fue un golpe respaldado por Estados Unidos. Estados Unidos niega cualquier implicación en un golpe en Bangladesh. Sin embargo, ahora tenemos un primer ministro interino, Yunus Yunus, que parece ser una figura similar a Juan Guaidó para Estados Unidos. Parece ser alguien alineado con sus intereses, habiendo pasado por los procesos que utilizan para posicionar líderes en otros gobiernos. Así que ahora está en el cargo. El primer ministro destituido ha sugerido que el golpe fue por el control de la bahía de Bengala. Esto es algo que India y China probablemente necesitarán abordar, si resulta ser cierto. Sí, estoy absolutamente seguro de que esto fue un golpe. Si miras cómo se organizó, es claro. Brian Berletic ha hecho un buen programa sobre esto en su canal. No tengo dudas de que fue un golpe. Todo lo que tienes que hacer es mirar a la persona que ha tomado el control. Yunus es alguien con una conexión muy larga con los Estados Unidos, que se remonta a la década de 1960. Es fuertemente proamericano y muy hostil hacia India y China. La forma en que se ejecutaron los eventos es consistente con el formato de revolución de color. Hubo protestas de jóvenes, a menudo estudiantes, y se difundieron historias sobre violencia contra los manifestantes. Puede haber habido violencia contra los manifestantes. No estoy diciendo que la hubo, pero siempre escuchamos historias sobre violencia en este tipo de escenarios. La policía y el ejército que se esperaba que apoyaran a la primera ministra constitucional y democráticamente elegida, no lo hicieron. Es importante recordar que ella era la primera ministra legítima. Sin embargo, parecían haber desaparecido. Quizás fueron sobornados o persuadidos, o tal vez muchos de ellos no estaban particularmente entusiasmados con ella por varias razones. De todos modos, desaparecieron, y ella se vio obligada a tomar un helicóptero a la India y exiliarse, con todo colapsando a su alrededor. La nueva persona asume como primer ministro interino, y es exactamente el tipo de persona que uno puede imaginar siendo seleccionada por Estados Unidos. Hemos visto este escenario repetirse una y otra vez. Si quieres que diga a qué evento se parece más, es a los eventos de Maidán de 2014 en Kiev. Es casi exactamente lo mismo que eso. La explicación, creo, es que los estadounidenses quieren una base naval en Bangladesh para controlar la Bahía de Bengala. Por cierto, esta es una de esas malas ideas que ha estado circulando en el Pentágono durante mucho tiempo. Puedo recordar cuando se debatió por primera vez. De hecho, lo recuerdo. Se discutió por primera vez a finales de los años 60 y principios de los 70. Se remonta a todo ese tiempo. Los estadounidenses luego perdieron interés en ello por un tiempo porque Bangladesh se independizó de Pakistán y comenzó a inclinarse más hacia India. Esto fue en los años 70. En ese momento, la base naval estaba dirigida principalmente a China. Estados Unidos y China tuvieron un largo periodo de muy buenas relaciones. Pero ahora, por supuesto, las relaciones de Estados Unidos con China no son tan buenas. De hecho, son muy malas. Estados Unidos ve a China como su adversario. Muy mal. La China ve como su adversario. Las relaciones de Estados Unidos con India Las relaciones de Estados Unidos con India han sido históricamente cercanas, ya que India ha tenido la relación más cercana con Bangladesh. Fue el ejército indio el que intervino en Bangladesh en 1971 y ayudó a lograr su independencia de Pakistán. Sin embargo, las relaciones de India con Estados Unidos tampoco son tan buenas ahora. Entonces, hay un golpe y eventualmente obtendrán su base naval. Los buques de guerra estadounidenses podrán operar en la bahía de Bengala. Por eso Hassina tuvo que irse y por eso ocurrió el golpe. No estoy diciendo, por cierto, y este es un punto importante a destacar, que no hubiera razones para el descontento dentro de Bangladesh. De hecho, no hay duda de que definitivamente la sabía. Ha habido inflación y problemas económicos. Hubo problemas sobre el reclutamiento gubernamental y una política de reclutamiento educativo. No se esperaba que estos problemas por sí solos llevaran al colapso del gobierno. En cuanto a la situación económica, es cierto que ha habido un auge económico en Bangladesh. Sin embargo, los beneficios de ese auge se han distribuido de manera muy desigual. Esto es común en países como Bangladesh. Por lo general, no se espera que eventos como este ocurran espontáneamente en países que experimentan un auge económico prolongado. Así que sí, creo que esto fue un golpe. He explicado por qué y los objetivos me parecen muy claros. Al final, resultará terriblemente contraproducente tanto para Bangladesh como, me atrevo a decir, para los Estados Unidos también. ¿Cómo ven la situación? ¿Cómo ven la situación? Bueno, no lo ven favorablemente. China está extremadamente preocupada por el posible establecimiento de otra base naval estadounidense en la bahía de Bengala. China no tiene una costa en esta área. Sin embargo, si hay buques de guerra estadounidenses en la bahía de Bengala, se podría imaginar a la Marina de los Estados Unidos siendo utilizada para lanzar ataques contra posiciones chinas. También permite a los Thurs-Mills ejercer presión sobre otros países en esta área como Myanmar y Tailandia. Tailandia está considerando unirse a los BRICS, por ejemplo. Esto crea otro punto de presión que Estados Unidos podría potencialmente usar contra China. El país que está más descontento y más preocupado es India. Sheikh Hasina, quien fue la primera ministra de Bangladesh y una aliada y amiga muy cercana de India, acaba de ser derrocada. Su padre, Sheikh Mujibur Rahman, fue líder de la independencia en Bangladesh y estaba muy cercano a India. Sheikh Hasina también ha mantenido una relación cercana con India. Así que lo que ha sucedido es que un gobierno pro-indio ha sido derrocado en un país vecino de India y ha sido reemplazado por un gobierno pro-estadounidense. Los indios no van a estar contentos con esto en absoluto. Quizás no sea coincidencia que hayan estado tomando medidas recientemente para intentar mejorar sus relaciones con China. en el último periodo de tiempo para intentar mejorar sus relaciones con China. Jai Shankar, el ministro de Asuntos Exteriores de la India, y Wang Yi tuvieron una reunión en Laos. Esto fue antes de que ocurrieran los eventos en Bangladesh, pero se podía ver el desarrollo hacia ello. La reunión en Laos aparentemente fue muy bien. Ahora están intentando nuevamente llegar a un acuerdo con respecto a las tensiones en la frontera. Los medios chinos han estado diciendo a los indios que realmente no son sus enemigos y que no están tratando de derrocarlos. Sugieren que Estados Unidos es mucho más enemigo de la India que China. Naturalmente, los indios tienen que preocuparse de que lo que sucedió en Bangladesh podría ser intentado por Estados Unidos en la propia India. Sin embargo, no creo que Estados Unidos crea que puede montar una revolución de color contra el gobierno indio directamente. India es un país enorme y creo que sería casi imposible desestabilizarlo por completo. Sin embargo, hay áreas dentro de India como Cachemira donde se podría generar problemas si alguien quisiera desafiar al gobierno indio. Esta situación parece ser una señal de los Estados Unidos a India, advirtiéndoles que si continúan persiguiendo políticas independientes, los Estados Unidos podrían ejercer presión sobre ellos. A pesar de esto, creo que India, por varias razones, no puede alferir sacrificar su independencia. Probablemente bajarán aliados, lo que se os quiere torcer con las lazas con las naciones Brics y posiblemente reconciliar con China. Sí, quiero decir, la gran pregunta es ¿por qué ahora? ¿Por qué decidieron iniciar un golpe en Bangladesh? Mencionaste que esto ha estado en proceso durante mucho tiempo, pero Estados Unidos y el Pentágono nunca lo llevaron a cabo por completo. Por alguna razón, decidieron actuar ahora. La única explicación lógica es que se están poniendo nerviosos por la alianza Brics, el acercamiento entre China e India y la creciente independencia y poder de India. India se está convirtiendo en un país mucho más poderoso. Para mí, parece que esto fue un movimiento de pánico, pero un movimiento de todos modos para establecer una base naval justo al lado de India. Es un mensaje que dice no te salgas de la línea. Eso es exactamente lo que es y creo que así es como se verá en India. Esto será visto como un acto muy poco amistoso. Las relaciones entre India y Estados Unidos han estado deteriorándose durante algunos meses. Estados Unidos esperaba que India se comprometiera plenamente con una alianza con ellos contra China. Sin embargo, eso no ha sucedido. India es miembro del Quad, pero el Quad nunca se ha desarrollado en el tipo de alianza anti-China que Estados Unidos pensó que sería. Además, India mantiene una relación establecida y popular con Rusia. Así que creo que los estadounidenses han estado muy frustrados con India. Desde hace bastantes meses ha habido un flujo constante de críticas hacia India provenientes de Estados Unidos y países occidentales. Hace un par de meses hubo quejas sobre el asesinato de varios separatistas Sikhs en Canadá y Estados Unidos, supuestamente por agentes indios. Se sugirió que el propio primer ministro Modi estaba implicado en estos asesinatos. Discutimos esto en ese momento y notamos que parecía un disparo de advertencia dirigido a Modi. Esto sucedió justo cuando India estaba a punto de albergar la reunión de la cumbre del G20. Todas esas historias surgieron entonces. Después de eso, hubo más críticas a India durante las elecciones parlamentarias. Hubo intentos de retratar las elecciones como una derrota para Modi a pesar de que fue reelegido por tercera vez. Solo otro primer ministro indio, Jawaharlal Nehru, ha logrado eso. Pero de todos modos, luego fueron tras Modi. Ha habido un creciente coro de críticas. Fue a Moscú hace un par de semanas y se reunió con Putin. En ese momento acordaron muchos acuerdos económicos. Está tratando de equilibrar eso con un viaje a Ucrania que aún no se ha finalizado y parece haber sido pospuesto, posiblemente hasta finales de este mes. Ahora, están dando un paso mucho más agresivo con este golpe en Bangladesh, lo que solo conducirá a más problemas. Es más probable que es la chingida de la fuerza y se convirtió con un otro. Y ni vivir por el estilo de este gobierno en Dakar, Bangladesh. Ha estado a este gobierno en Dakar, en Bangladesh. Bangladesh, un país que no está completamente estable. Ha experimentado un auge económico, pero necesita mucha más inversión para desarrollarse más. Para lograr esto, requiere buenas relaciones con sus vecinos, India y China. China en particular podría estar interesada en invertir y desarrollar la infraestructura de Bangladesh, que es urgentemente necesaria. Sin embargo, todo este potencial ha sido sacrificado por un juego geopolítico que, en mi opinión, no tiene valor. Estados ni en that of the Nails ni Bangladesh tampoco. El único resultado es que la región se volverá más inestable. es que la región va a ser más inestable. Muy bien, terminaremos el video aquí. Puedes encontrarnos en thedurranpolocals.com. También estamos en Rumble, Odyssey, BitChute, Telegram, Rockfin y TwitterX. Visita la tienda de Durran y adquiere algo de merchandising, como las camisetas que llevamos hoy con banderas de países en las mangas. Cuídate. Sleeves. Cuídate. Cuídate. Si valores estreses traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.